25 de mayo de 1994, Sandusky, Ohio. Vamos papá, Nick es un buen chico. Mike manejaba la vida de su hija Megan como un dictador despiadado. Si no te cambias, no sales, ¿entendido? Un año antes había ahuyentado a su madre, pero Megan quedó atascada con él. Sigues pareciendo una ramera. No era difícil imaginar por qué a Megan le costaba mantener un novio. La quiero en casa a las 22, ¿entendido? Casi todos los padres son, por naturaleza, un poco sobreprotectores. Si un padre tiene un historial de traspasar los límites con jovencitas, proyectará sobre el nuevo pretendiente una intención malvada. Un comportamiento que tal vez el padre haya manifestado en algún momento de su vida. Pero el nuevo amigo de Megan, Nick, era tan descarado como tonto. Mike siempre mantenía el radar encendido. Así que cuando oyó risas que provenían de la habitación de Megan, el ex veterano de guerra se preparó para la batalla. ¿Qué haces aquí? Solo estamos estudiando. ¿Qué sucedería? No sucedió nada, solo estamos estudiando. No, no estamos haciendo nada. No. No hacemos nada. Lo malo de las bromas pesadas crueles. Son balas de salva, amigo. Solo balas de salva, mira. Es que a veces te explotan en la cara. Cuando se dispara una bala normal, la explosión de la pólvora despide un proyectil de la cámara. Pero el arma de Mike tenía solo cartuchos de salva, sin proyectil, sin balas. Cuando jaló el gatillo... Las balas de salva despiden una columna de aire a muy alta presión, cercana a los 50.000 CSI. Fue presión suficiente para fracturarle el cráneo, dañar el cerebro y matarlo. Si Megan no estaba ya destinada a una vida de terapia... ¡Sigues pareciendo una ramera! Ahora lo está. ¡Dios mío! ¡Papá! Vaya. Gracias, papi. Número 172. Amor a las balas.